No me pregunte si no quieres perder tu tiempo Me gusta dividirlo en cuatro pa' luego sentir el efecto Vísteme despacio que llevo prisa en el tiempo Corrígeme si me equivoco pero sigo tenso Controla tus emociones, controla tus sentimientos Y al enemigo únelo pa' que controla el tiempo No le muestre habilidades ni poder intenso El enemigo tiene más que demostrar que res Me hagan caso, sigan pensando que yo estoy lejos Pero la habilidad lo va dejando en los reflejos Se sienten capos, en realidad lo que queda en tofeo Yo le muestro cultura, tiroteo y bandoleo Por más que pase el tiempo me la gozo como Leo Preparando mi mente pa' luego ganar trofeo Te están loco, habilidades de Galileo No confundas humildad con el negro feo Mete despacio, tranquilo viendo como se hunden Ellos solitos con tanta fuerza se difunden Y por más que pillan nunca lo veo en la cumbre Que curioso, el negro feo lo confunde Con esta letra y este texto le doy lume Acuérdate primero es domingo y luego lunes No confía en la humildad porque esa vaina se consume Todos los tóxicos están en la nube No respires fuerte, tus pulmones disminuyen Si respires el ambiente, tóxico en la nube Te temes como un virus pa' que se infecte la gente Pa' la mami te enfalda, también pa' delincuentes Pa' los que ya tiraron y no encontraron su frente Seguimos capicuas desbloqueándote tu mente Mira que curioso, la vaina está en el frente Y todavía es cromo, matando gente Yo desde chiquito viendo delincuentes Y nunca me dañé porque perfilé en mi mente No voy a negar que yo era reverde Y que mi cosita yo hice, tú sabes verde Yo desde chiquito viendo delincuentes Y nunca me dañé porque perfilé en mi mente No voy a negar que yo era reverde Y que mi cosita yo hice, tú sabes verde No dejes que nadie vea tus intenciones Ni que la malicia venga y te dañe los talones Por si alguien te tira, papi, le bajes pantalones Mejor estás preparado que comer los mojones Habilidad estética del negro malone Yo crazy, yo cromo, pero sigo en el cover Tiempo pasa, papi, pero dando lesiones Yo le escribo, papi, y luego me gano mis galones Oye, nació un récord Oye, yo te dije que yo volvía Eh, de ZN No y yo sé que cagaufen Yo acá te digo que yo te digo ¿Vale? No, 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 no